Bueno chicos, pues ya son las 7 Hoy, después de haber visto el vídeo de recompensas De que la hayan liado con las recompensas Espero que, pues, no voy a decir que no estén sobres gratis Ni pixelas, ni de coña, ¿vale? Eso ya supongo que no Pero, oye, algún SBC tocho Algo así, pues, que te la ponga como el mango de... De... Yo qué sé De... De una turbomix ¿Vale, chicos? Algo potente, ¿no? Además de las marquesinas Lo que sea un Lautaro Que se llevó a filtrar otro día O algo así roto, ¿no? De momento solo tenemos en dos objetivos diarios Aquí en objetivos Y en hitos nada, nada, nada Nuevo Así que... Ole Algún SBC, por favor Adelaide tenemos por aquí El Dele Alli que ya había salido Luis Suárez, Alexander Arnold Timo Werner ¡Ujo! Ben Yeder Ben Yeder, jugador del Messi Este también lo estábamos esperando, ¿eh? Este también lo estábamos esperando ya Por fin Ben Yeder Logra sacar una carta De jugador del mes ¡Ojo! Cinco plantillas, ¿eh? Vamos a ver sobre todo Resistencia sigue teniendo poca, ¿eh? 74 Se la van subiendo de muy poco A muy poco la resistencia de Ben Yeder Pero ojito ya esta carta Ojito ya esto, ¿eh? Ya sabéis que el One to Watch no mejora Pero ojito ya con 95 de agilidad 95 de definición 87 de potencia de tiro Esto ya es una locura, ¿eh? Esto ya es una locura de estadística Sigue cansándose rápido Porque ese 74 de resistencia Pero oye, tú le pones de delantero Y sin demasiada movilidad Si no le pones desmarcarse Ni bajar a defender En las instituciones no se cansan tanto ¿Vale? Esto es un consejo que os doy Pero bueno, cinco plantillas Vamos a ver qué es esto, ¿eh? 84 y un if 85 80 Esto está bugueado Chicos, espérate, espérate Se ha bugueado, se ha bugueado Chicos, hacer esta rápido Hacer esta rápido Porque te pone que es de 86 Y mirad que voy a quitar la cámara Haced esta plantilla rápido Antes de que lo parcheen, ¿eh? Valoración media 80, hermanos Valoración media 80 Pero es que me la completo yo ahora mismo Vale, vamos a ver si Con una valoración de 80 ¿Cuántas piden de química? 65 de química Espérate, espérate, espérate Chavales, que esto hay que aprovechar el bug, ¿eh? Aprovechen el bug Aprovechen el bug ¿Vale, chicos? Aprovechen el bug Perín Aprovechen el bug Antes de que lo parchen, hermanos Aprovechen el bug Que se han equivocado Y han puesto una plantilla A ver si lo acepta, ¿eh? Vamos a ver si Vamos a ver si lo acepta, ¿eh? Vamos a meter por aquí Yo que sé El Perín este Lateral derecho Cualquiera que tengamos por aquí Que es Ibersálico Lateral izquierdo También, venga, va Uno rápidamente Escudero Venga, MI Es que 80 de media, chavales Me parece que se han equivocado Pero ¿Lo habrán corregido? Es lo que quiero ver yo Si lo habrán Corregido, ¿eh? Hay que hacer esto rápido, hermanos El Aguar este Franco Vázquez Un MD aquí Mira, Pedrito León Creo que no va a dar la media Creo que no va a dar la media He puesto demasiadas pocas, creo, ¿eh? Bueno, voy a poner un delantero de 82 o así Voy a poner un William José, mi mamá mente Ah, vale Falta el MCD Y un MCD también de la Liga Santander O lo que sea, ¿no? Mira, Fernando Pues muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que se deja correr, chavales Hacer esta plantilla, ¿eh? Hacer esta plantilla Ojito Sobre jugadores electrónicos Encima por 80 de valoración Este sobro, pues, está bastante bien Ojito Sería Mira si la hostia Como hubiera tocado un headliner o algo así Ah, ni panel Ni panel Pero aprovecha de luz, ¿eh, chavales? Aprovecha de luz Aprovecha de luz Que esto es importante, ¿eh? Aunque no os hagáis a Benyeder Es dar una plantilla de 80 Por eso, ¿eh? Aquí ya piden una de 87 Una de 85 Una de 85 Y aquí otra de 84 Sí, son bastantes Pero oye, de lo malo Si os lo vais a hacer Aquí ya quitáis de encima Esta de aquí, ¿eh? Se les ha bugueado A ver, yo creo que Yo creo que Que lo van a Van a acabar corrigiéndolo Van a quitar esto Y van a poner de 86 Pero si hacéis rápido el Benyeder Si os lo completáis rápido Os lo deberían de dar O sea, si lo vais a hacer Completadlo rápido Ir corriendo a completar Este Benyeder Porque así os van a acabar dando Benyeder Si dejáis esta plantilla completada Y vais a hacerlo poco a poco Corréis el riesgo De que quiten esta Y vuelven a ponerlo Que ya pida 86 Así que si lo vais a hacer Corran por eso, ¿eh? Porque si no, pues Van a tardar nada En parchearlo Bueno Ha salido algo más hoy Tenemos las mejoras Tenemos la Equipación Destacados Premium La verdad es que la equipación Esta está guapa, ¿eh? Que piden por estas equipaciones Porque luego hay Parlantillas de la hostia Como esto 81 de valoración Por una equipación Pues venga, hasta luego Hasta luego Voy a entregar yo ahora mismo 81 de valoración Por una tal Ha salido también Momentos importantes Sobre pequeño Juegos top electro Un sobre bastante Bastante valor Espero que lo regalen Y partidos de Marquesina Chicos, ¿eh? Las típicas Marquesinas En las cuales Completándolas Pues tienes este sobre De jugadores electro Únicos Que es bastante peor Que los sobres Que dan otros días De verdad que los sobres Estos, pues Telita No es lo No son lo mejor Del mundo, ¿eh? No, no No son lo mejor No es lo mejor del mundo, ¿eh? Este Estos sobres Quedan esta vez Con las marquesinas, ¿eh? Ay, no, no No es como otras veces, ¿eh? No es como otras veces Y no han sacado Por cierto Ningún sobre De estos De desafío De desafío De De headliners, ¿no? No hay ningún desafío Headliners Que antes suelen sacar ¿Han sacado solo Momentos importantes? No han sacado Ningún desafío Headliners De verdad No, no han sacado Nada Vamos a ver si A SBC de Ligas En jugadores Y nos hacemos Las marquesinas Ya que estamos Pues nos hacemos En el vídeo Las marquesinas No, no han sacado nada Pues bueno, ya sabéis Si hay gaspillada Y palomita Porque ya que Hemos hecho El de El de Ben Yedder Pues vamos a hacer ¿Por qué no, eh? También El de El de Las partidas de marquesina ¿Por qué no? Este lo hacemos Así rápidamente Porque total Lo que piden Es prácticamente Prácticamente nada A ver Aquí te piden Un jugador del Bayern Uno del Salque Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Las marquesinas Así rápido Yo también Ya lo dejamos hecho Y A ver También las podéis guardar Para mañana Por los nuevos Helllines que sacan Pero bueno Uy, pues bueno Yo del Bayern Pues tengo uno de plata Pero que no Liarla, eh Uf Y luego del Salque Tengo uno de 75, eh Voy a tener que dar ahí Medias Pero vamos Para parar un camión Ahora altas Para compensar Un 75 y un 72 Y llegar a ver Tampoco para Para un camión Medio 80 Pero cuidado ahí Vivo país máximo 3 Jugadores únicos Mínimo 3 Con lo cual Vamos a tirar De Bundesliga Vamos a tirar De Bundesliga Vamos a tirar De Bundesliga Pero vamos Mira, de aquí ponemos Un 83 El Castells este Que da menos química Que Trap Que Trap es alemán Y así pues un poco Ahí compensa A ver Lateral derecho De la Bundesliga Pues tampoco tengo Mismo país eso sí No hay que juntar Muchos alemanes O de otros Otros países De hecho mira Alemanes Ya tengo Dos Tres Tres alemanes Ya no puedo dar Más alemanes A ver MCO Mira Savitzer Dos delanteros Podemos poner Dost Y Plea El Plea este Normal Vale Y luego ya pues Piden 85 Con lo cual aquí puedo dar Cualquier lateral derecho Que no sea de la De la Bundesliga Vamos a verla rápidamente A ver si nos sale algo Ya que estamos Sí con las marquesinas Yo creo que poniendo incluso Un lateral derecho Es Benson no Me va a dar Pero es Benson no Porque lo estoy usando Pero el Abdelawi este Lo usa su prima Así que venga Entregamos esto Vamos a esto Pero chicos Os lo vuelvo a repetir Aprovechar el bug Del Benyeder Aprovechad el bug Del Benyeder Chicos Aprovechadlo pero bien Venga Siguiente Roma contra Lazio En este piden 78 Para oración Dos únicos Mínimos jugadores de la misma liga Ojito máximo 4 Y Roma Olacio mínimo 1 Así que bueno Vamos a por la Serie A 4 máximo De la serie A Vamos a ver aquí De la Roma Que creo que antes Entregue un jugador de la Roma Pero bueno Tener tengo bastantes Tengo por ejemplo A Perotti Aquí media 80 Y como piden 78 Vamos a llegar fácil De hecho si podemos Hacer un triángulo Ahí guay Pues se hace Vale central Quitamos ya lo de la Roma Y central de la serie A Mira tenemos a Petzela Argentino Un MCB También sería la hostia Que tuviéramos También argentino Mira tenemos a Viglia Que creo que sin transferible No es transferible Pero bueno Para que quiero El MCB Pues metemos a Viglia Aunque luego me van a tocar Jugar peores Pero bueno Viglia Y mira todo argentinos Aquí para la química Luego a ver Portero ya no puede ser De la serie A Con lo cual el portero Podemos poner Bundesliga No porque tenía Apenas cosas Ligue 1 Mira Ligue 1 Tengo bastantes cositas Mira vamos a tirar Por franceses Reinet A ver si tengo otro central También que sea francés Porque mira Da Silva Perfecto Y dos más puedo poner De la Ligue 1 Jelson no lo quiero poner A ver si tengo un MC De Mira Van Kiu Este Y a ver si tengo A ver si tengo un MC O un ED De esta liga Yo ya veréis chicos Que creo que Como no hagáis rápido El S La plantilla de 80 De Benjeber Que te deja poner 80 Yo creo que la La van a acabar La van a Acabar quitando Así que si queréis Hacer un S de Benjeber Corred Corred Insensatos Jugadores únicos Piden 2 Solo he metido 1 Y aquí hay que poner Otra liga O demás Piden 80 de química Así que vamos a poner aquí Otra liga Y intentar llegar Yo creo que la media Llego ya de sobra Bueno vamos a quitar La Liga 1 A ver si tengo Liga Turca O algo así Mira Liga Turca Tengo aquí a Liagic Y sería la hoste Tener dos delanteros De la Liga Turca Ahí está Sio Y Yilmaz Y yo creo que lo tenemos ya ¿No? Sio y Yilmaz Vale perfecto 79 incluso Vale Liga Turca Ahí pausarla Papá Que se vea que la Liga Turca Vale pa' algo Y luego no Ay mira de la Liga 1 Vale pero solo te pide Un jugador de la Liga 1 Palabora 175 Vale Hacemos este Y luego ya por último El otro Jugar es de un club Mínimo 3 Ojito Mínimo 3 del mismo club Solo que en esta evaluación Ya te piden 75 Vamos a ver Primero Si de la Liga 1 Tengo 3 del mismo club Que es fácil tenerlos Y si no pues lo hacemos con platas Lo de 3 del mismo club Me refiero A ver Vamos a ir mirando por clubes A ver de la Mien Tengo 1 Belangers Nada Del Mónaco Maripan Subasichi Fábregas Pues bueno Pues sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues sí Mira 3 del mismo club Aquí los tenemos ya Como estos Ahí está Perfecto Misma Liga Mínimo 3 Y jugadores únicos Mínimo 1 Con lo cual aquí ya puedes poner Platas Y más cositas De hecho voy a ver De hecho voy a ver si lo puedo rellenar Con la Liga 1 Porque creo que tengo Creo que tenía bastantes cosas De la Liga 1 Igual ahora ya de repente No tengo nada Porque entregué antes Pero yo creo que la Liga 1 Tenía cositas De hecho mirad Voy a intentar meter Todo esto para dentro Porque a ver Para qué voy a necesitar Yo tantas cosas aquí Incluso platas También voy a intentar meterlos Porque no piden demasiado Así que venga Esto es para allá Para dentro Mira MC Tú aquí El MC de aquí El Donis este aquí El Cayembe este por aquí Este MI lo ponemos Como lateral izquierdo Y el Zizi este Así El otro delantero por aquí Y la quimia que pide 75 Pues nos da de sobra Para dentro Venga Enviamos rápidamente Vaya bug Hay que aprovechar los bugs Chicos Los bugs hay que aprovecharlos Ya que no nos regalan sobres Pues habrá que aprovechar los bugs Cuando se les escapan ¿No? Bueno Juegos de la misma Liga aquí Ya te vuelven a pedir Máximo 4 Un jugador de la RSL Vamos a ver si tenemos jugadores De la RSL Sería raro que no Porque platas Este año te acabas llenando de ellos Como veis pues tengo bastantes Y piden media Porque si no pido Pongo este oro Sí 72 Pues pongo este oro de aquí Y Máximo 4 De la misma Liga Voy a poner lo mejor De lateral De lateral Y se puede poner estos 3 Más un lateral Luego hacer esto Y tal A ver Química pide en 70 Tampoco me voy a volver loco Tampoco me voy a volver loco Vale Vamos a ver de que tenemos Platas Porque esto lo suyo Es hacerlo con platas Platas A ver De la MLS Tenemos platitas O si no Podemos tirar por países Por ejemplo Holandeses A ver si tengo bastantes holandeses Incluso platas o oros Que no use de Holanda Ya estaría Por ejemplo Mira la que este no lo uso Y así pues no utilizamos Lo de todo de la misma Liga Mira Proper El IA El joe de este Que saber Tal Van Anhold El Kupmans este La verdad que el precio total Del BNB No sé por cuánto va a rondar Pero sí que va a ser Bastante caro Vale Van Anhold Por aquí El central este Por aquí El MC de este Por aquí El MI este Por acá Aquí ponemos a Proper Junto con A que Para la química 71 ya de química De la misma Liga Creo que tengo 3 De la Area Device Si no me equivoco Tengo 1 No tengo De que Liga tengo 3 Ah de la Premier Si de la Premier Tengo 3 Vale De la Premier Tengo 3 Vale La de la Premier Mira Huntelar Le puedo poner también Porque ahora De la Area Device Tendría 3 Ya Y creo que a la química Vamos a llegar Incluso ya poniendo Platas De estos y demás Así que voy a poner Este Este Y Manu Que es de la Liga China Venga Manu para adentro No de hecho Manu no me hace falta Así que con estos 2 Ya me deja Como piden química 70 Poniendo estos 2 Ah Y vale Que me ha pasado en 1 De la Vale Pues quito este Y pongo a Manu Vale Pues ya estaría Venga chicos Eh Entregamos Y vamos a abrir ya Todas 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 Las marquesinas Vale chavales Todas las marquesinas Para adentro Venga Que si que me alegro Continuar Abrimos todas las marquesinas Y ya finalizamos el vídeo de hoy Con las marquesinas Además del Del Benjever que ha salido Venga A ver si tenemos suerte Haciéndolas aquí Para vídeo A ver si tenemos A ver si nos sale algo Interesante El primero ya vemos Que vacío Primero ya vemos Que vacío Chicos Espero que no lo hayan corregido Ya eh Chicos Comentarme en el chat Si lo hayan corregido Ya lo deben Yeder Pero creo que todavía No lo habrán corregido Supongo que Supongo que No lo habrán corregido Todavía Porque todavía No ha pasado mucho tiempo Como para que se den cuenta Vale Marcon este Por aquí Muni Lo guardamos El de los sobres La verdad es que Meh A ver Este es doble De 25 Pues no sé Si brilla mucho Como para que sea Creo que no Sin panel Tampoco Es que estas marquesinas Las han puesto Con unos sobres Bastante malos Los sobres De estas marquesinas Tío Meh A ver Marusich este De la Lazio No 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 vale nada Tío No vale absolutamente nada Pues bueno Lo descartamos Electrounicos Venga anda Por favor Por lo menos Un panelito Vale En este es mínimo panel Panel Nos quedamos con panel Como lo mejor Alemán Ah El cruce este Que pesado Que pesado El cruce este Que pesado Vale Pues cruce Para dentro Anda Venga Para chicos Lo guardamos por ahí Y nos queda El de Mezcla de jugadores únicos Estos son todos únicos Pero solo 4 de oro Con lo cual Hay menos oportunidades Que antes Pero si eh Mínimos panel Camina Vámonos Esto es lo que queríamos Francés Portero Lloris Bueno Bien Lloris es Caminante de 88 Eh Caminante de 88 Esto es lo que queríamos En las marquesinas Que siempre se suele venir Algo así decente No Pues tenemos A Hugo Lloris Así sí Hombre Así sí Hugo Lloris Ahí está Chicos Pues nada Aprovechad el bug de Ben Yeder Chicos Nos vemos Mañana con más Con más FUT Champions Con los siguientes Headliners Y como os decía Aprovechad el bug de Ben Yeder No vaya a ser Que lo cambien rápidamente Y os quedéis sin hacer el sobre ¿Vale chicos? Nos vemos Un abrazo a todos Y chao chavales Y chao chavales Y chao chavales